Los saludo desde el Souq Waqif, un mercado típico de Doha en el que se van a poder encontrar con telas, artesanías, zapatos y muchos elementos pertenecientes a la cultura árabe. Aquí vamos a preguntarle a los turistas qué están comprando para llevar de recuerdo a sus países, así que acompáñenme. Estamos con un compatriota colombiano y bueno, él nos va a contar qué ha comprado aquí en el mercado. Un turbante típico de la área. ¿Cuánto te cobraron por ese turbante? 15 riets. O sea, son en Colombia más o menos 18 mil pesos. Pues unas semillas deliciosas, que unas peras tailandesas, unas nueces de la India con chile que allá no encontramos y hasta ahorita eso ha sido. ¿Qué han comprado? Llaveros. Llaveros. Una playerita, catar. Y camiseta de catar, ¿qué más? Yo compré un imán, es un regalo para mi mamá, dice Doha, y lo compré también otro igual para una amiga. Llevamos una cajita como para guardar joyas, es para la abuelita de mi esposo.